velocidad más grande allá tu pasas un año pero aquí has pasado en el tiempo que es lento aquí en este mundo lento como 10.000 años si tu llegas a viajar por lo menos a la velocidad de la luz que son unos 300.000 km por segundo vas a enterrar no pasa el tiempo el tiempo por ejemplo tu dices hoy estuve un mes y aquí has estado como 10.000 años por el profeta dice dicen vamos a ver que hay allá dicen de que sirve porque si van allá estarían un año y vuelven aquí y han pasado 10 millones de años porque a la velocidad el tiempo casi ni existe, no afecta y eso lo probó con el sistema solar y con los planetas está probado eso se da cuenta por eso que la lentitud no nos conviene ser lentos no nos conviene postergar no nos conviene ser gente de acción ser gente de luz gente rápida gente que quiere resultados gente que ve la promesa ya por eso Rebeca vas a esperar 10 días ahora yo iré ese es el carácter que Dios quiere aleluya o sea que uno dijo algún día poco a poco no, 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 ahora yo decido te acuerdas cuando los demás dijeron es que tenemos que hacer esto y lo otro fuera no son dignos de mi invitación por excusas es difícil pero es posible aleluya queremos obrar donde nadie opera si Dios envió esta palabra queremos amarlo ser rápidos con ella ser veloces con ella lo que Dios dice sus órdenes a velocidad come el librito lo voy a comer señor enséñame que dijo David a diestra mis manos mis dedos para la guerra y con mi yo adotaré muros traspasaré obstáculos desbarzar ejércitos aleluya promesas gloria gracias 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 gracias